La paralización de la economía a lo largo del año ha tenido un impacto económico muy fuerte para la industria local. Hoy, muchos empresarios incluso tienen problemas económicos para hacer frente al pago de prestaciones de fin de año. Sí, pues es una situación muy difícil. Realmente ahorita lo que se trata es de cumplir los compromisos principalmente con los trabajadores. Es lo más importante. Vamos a tener que de alguna manera poder negociar si hay un remanente pagar a proveedores. Pero aquí lo más importante es cumplir con las obligaciones de los trabajadores. Entonces la gran mayoría ahorita se está reservando estos primeros 15 días del mes. Y ya si hubiera algo, pues poder abonar a algún otro compromiso que se haya tenido porque realmente hay poco circulante. En este sentido reconoció que tendrán que buscar esquemas de financiamiento, créditos o incluso la venta de algunos activos para hacer frente a este problema. Y reconoció que en esta situación se encuentra al menos la mitad de los empresarios afiliados a Cana Sintra. Pues yo estaría hablando que de un 50%, la gran mayoría. Porque realmente si hay algunos sectores que de alguna manera en los últimos meses se han podido reactivar, pues como venimos arrastrando ya una caída muy complicada. Entonces sí estaríamos hablando de hasta un 50%, aunque algunos habían reducido ya el número de trabajadores. Pero sí es una situación muy complicada. Ahorita realmente habrá algunos que ya estén viendo que si lo van a poder cumplir. Esto lo dio a conocer Magdalena Gauzin, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Durango. Con imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.